Espero que se encuentren ustedes muy muy bien y que estén haciendo algo productivo El día de hoy les traigo una bonita historia que redacté precisamente para el Día de los Muertos Pero podemos deleitarnos con ella durante todo el mes de noviembre y compartirla a sus amigos en caso de que les guste No olviden suscribirse, darle like y seguirnos en nuestro canal Que la disfruten Amanecimos varados en medio de un banco de arena, rodeados por dos cuerpos de agua que corrían hacia el sur En el cielo no había estrellas y para dondequiera que mirásemos solo se veía una neblina espesa de tonos grises y azulados Entre quienes despertamos había niños, ancianos, hombres maduros y jóvenes, todos de diferentes naciones Esto último lo sé porque a pocos metros de mí había un indio con sus cabellos largos y la cara pintada con sus colores de guerra Detrás de mí, un moro con su turbante a un chorreante de sangre que a poco a poco se secaba Y yo, bueno, de un grupo de elegidos por nuestro rey que habían sido enviados a la Nueva España para combatir las revueltas de los mexicanos Ninguno era capaz de recordar cómo fue que llegamos a esa zona acuosa Pero dentro de nuestros corazones sentimos un impulso irremediable por despojarnos de nuestro calzado Los cinturones pesados de cuero o cualquier atavío que nos distinguiese por nación Comencé por quitarme el sombrero negro de ala ancha con sus plumajes blancos y rojos El jubón negro donde llevaba bordada cerca del pecho la Santa Cruz El cinturón que cargaba mis pistoletes y la espada de infantería Al ser capitán, me estiré estando sentado para alcanzar las grebas, aflojarlas, sacando a la par las botas Quedé semidesnudo pues solo dejé mis pantalones y la camisola gastada cubriendo mi maltrecho cuerpo Giré la mirada y observé que el indio tan solo llevaba su taparrabos de salvaje Y el negro unos pantalones árabes, pero desnudo del torso A la par, otros tantos tiraban sus ropas y donde caían se abrían agujeros que, llenados con agua Hundían nuestras pertenencias justo frente a nosotros Por un momento pensé que nos hallábamos en el delta de algún río que daba mar abierto Pero no escuchaba olas Ni siquiera la corriente que parecía ir demasiado a prisa emitía gemido alguno Me levanté y eché un vistazo rápido a mis extraños compañeros de viaje Todos estaban confundidos, excepto los indios de piel tostada que con total calma se agruparon y se sentaron de rodillas comenzando a orar O al menos, eso imagino, pues sus posiciones eran de total devoción hacia alguien o algo Quise encontrarme con otros españoles como yo, pero no había uno solo De pronto, un grito desaforado me sacó de esa minuciosa búsqueda Se trataba de otro indio, llevaba los cabellos recogidos como los de la nobleza entre su gente Gritaba enfurecido algo en su lengua y agitaba las manos con exasperación En lugar de desnudarse, recogía todo cuanto podía, como si estuviese loco Los únicos que me eran familiares eran ese grupo de unos cuatro o cinco hombres que se hallaban rezando Rogué a los dioses que no me matasen, siendo su enemigo declarado Me acerqué y solo atiné a decir ¿Mexicanos? El más veterano giró la cabeza, cerró los ojos Inhaló y exhaló como quien está a punto de contar una larga historia Por lo que me puse de cuclillas para escucharle mejor y tratar de comprender algunas palabras Me sorprendí cuando respondió con claridad en un perfecto castellano ¿Has tenido amigos de verdad en vida, español? No entendí su pregunta, pero dada la situación, asentí y de nuevo me interrogó ¿Quién fue tu verdadero amigo? ¿Cuál incauto respondí apresurado que Don Manuel Valencia de Málaga nos criamos y... El indio me interrumpió con la mano levantada y volvió a formular la pregunta No, español, no hablo de otro como tú ¿Alguna vez fuiste amigo de un solo escuincle? ¿Contigo en vida tuviste alguno? La pregunta me dejó pasmado, pues aunque necio, me fui dando cuenta de la realidad ¿Un solo escuincle? Sí, un perro, reafirmó el indio Medité un poco y recordé que durante las guerras flamencas, sí Tomé a un cachorro manco que deambulaba por los campos pantanosos salvándole de una muerte por infección Ese perrucho que nadie quería con el tiempo se hizo mi más fiel seguidor E inclusive me salvó incontables veces en los campos de batalla hasta que fue bombardeado por un cañón enemigo Era un bravo a pesar de ser muy pequeño Todo eso le expliqué con cara de nervios al veterano moreno Llámale entonces ¿Por qué habría de hacer eso? Porque te encuentras en el Aponahuaya Y si quieres sobrevivir, deberás llamar a tu solo escuincle Si has sido bueno con los animales, podrás pasar ¿Dónde estamos? En el lugar donde todos somos iguales En Mictlán Ya había escuchado de ese lugar en las habladurías de nuestros cautivos, pero no era posible Yo soy español A mí me corresponde un cielo, un infierno, no un lugar pagano Como si leyera mis pensamientos, el indio soltó una carcajada y me explicó que al lugar al que vamos no importa Sino cuántos aliados podamos hallar en el camino Y por ahora debía llamar a mi fiel perro, aquel que llamé tripié No dudé y así lo hice Pasaron unos minutos y pronto, a mis espaldas, sentí su lengua juguetona No me resistí y de mis ojos brotaron lágrimas de gozo al verle Sorprendido al notar que estaba entero y su fuerza era equivalente al de mejor guerrero de nuestras filas Me sentí emocionado Él te acompañará por este viaje Te deseo éxito, español Dijo el veterano Gracias, os agradezco, pero es que no sé qué hacer Lo sabes Solo escucha a tu corazón A la par que conmigo varios perros mexicanos, pelones y copetudos Salieron de la neblina para reunirse con sus viejos amos Ingresando todos en el violento afluente que nos esperaba Giré la cabeza, pues había perdido noción del resto de hombres de la ribera Y noté cómo todos tenían a sus canes guiándoles a las aguas Todos, excepto ese noble enloquecido Por lo que antes de perder de vista al indio que me había explicado todo Le pregunté a qué se debía que él, junto a otros más que gritaban y lloraban No tenían un perro Su respuesta me dejó helado Porque bastardos como ellos que maltrataron o mataron animales en vida para divertirse de forma retorcida No merecen ser ayudados y desaparecerán aquí Ahogados, pues la ribera pronto se hundirá Y al instante, la arena que pisábamos se remojó Riachuelos hurcaban por entre los dedos desnudos de mis pies Y agradecía a Dios nuestro Señor que me hiciera hombre de buena fe para con las bestias Tripié y yo emprendimos el viaje a nado Detrás, los cuerpos eran arrastrados Y soñé, soñé con nuevas aventuras Al lado de mi fiel amigo Si te ha gustado el video, por favor no olvides suscribirte, compartir, regalarnos un like Y lo más importante es que, pues bueno, ayúdanos a hacer o a difundir este tipo de contenido Ya que así me ayudarás a seguir creando Y esperemos que lo disfrutes muchísimo Por cierto, próximamente en el canal de un compañero y amigo mío Mundo Psiquis También estaremos viendo nuevas historias de esta clase Hasta luego